y muy buena gente bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo ayude cause 4 bienvenidos a todos a todas y bueno chicos vamos a seguir por donde habíamos dejado que estamos por esta zona y bueno que tenemos vamos a ver tenemos misiones principales por hacer gente tenemos vamos a ver he visto antes una por allí creo bueno esperar a ver aquí está el cazatormentas vamos a seguirla y por allí creo que había otra más no no esto no donde era tío aquí vale vamos allí solicitar viajes y venga con este mismo vale pues venga venga salta caída libre chicos os imagináis no 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 venga vamos vale esto es donde estuvimos la otra vez vale iniciar si vamos a ver que pasa empezamos a las cinco vale bien ya estamos vamos allá hemos cargado la última herramienta cazatormentas y los datos que obtuve te han servido el ovni de césar como dije se trata de uno de los prototipos pero este es móvil funciona alterando la temperatura del aire del entorno crea una corriente de aire ascendente artificial y acto seguido un tornado arrasa solís espinosa prueba un arma climatológica con el pueblo dice que ya pasará nuestra salvación bueno no podemos controlar el núcleo del tornado pero si lográis conectar esto a su controlador de vuelo podré interrumpir la conexión con la red y ya para por vía remota no podrás alejarte mucho has cabalgado un tornado te has lanzado contra uno y cesar debería haber llegado no sé si estará preparado aún para enfrentarse a esto apostamos si yo también nunca has volado con él vale no pasa nada el cazatormentas vale tío tenemos hay un gancho que tiene todo así que si no caemos venga vamos a ello escuta cesar has pilotado uno de estos antes verdad dame un minuto para ajustarme al efecto péndulo vamos allá dios la mano negra ha puesto controles de carretera andaos con ojo nos van a disparar puede ser por encima de mi cadáver a que tenía que haber cogido un coche intentas decirme algo no que va lo digo porque es un buen libro no pasa nada cuando trabajaba para el sabio inicia vuelos de prueba con todas las naves vale césar era un buen piloto pero cuando ves una nave alienígena durante un vuelo rutinario y das parte pero nadie te hace caso luego desvías el vuelo para sacar fotos y se las enseñas pero no sigues robándote loco pues bueno te despiden si te despiden cuando lleguemos al tornado y localicemos la nave espacial dentro todo el mundo sabrá que espinosa es un alienígena ya veremos quien se ríe entonces y si no es un alienígena ya verás ya vale vamos 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 venga vale fuera ya munición bien vale hecho no o que hay alguien por aquí no que le pasa a ese tío venga fuera oye la otra vamos a cambiarla por esta por la que tengan ah no puedo venga fuera y me habilita los lanzadores vale 0 de 3 vamos a ver donde esta eso espérate 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 gente vamos a mirar amigos claro venga fuera uno ahí va uno venga vamos a por el otro donde estaba el otro tío vale una caja de armas allí no se por lo que dicen venga afuera venga fuera vale bien el otro donde esta tío esta allí gente esta aquí está aquí tiene ello vale lo veo capullo capullo al final me dio vamos hombre pero bueno vale venga fuera a tu casa escorta cestar vámonos pero quien le está disparando vámonos y se ha bugueado que ha pasado no guau chaval césar escúchame sigue volando yo te cubro puedes hacerlo sigue volando si vale puedo hacerlo boludo cuau chaval increíble Increíble Ya, pues no puedo hacer nada Lo siento, campeón No tengo más, ¿sabes? O sea Nada, le han destrozado, tío Chicos Se acabó Lo que se daba Adiós Campeón Se acabó, tío Chaval Es increíble, tío Te lo juro, no sé De verdad, chicos, aquí se ha acabado, tío Vale, voy para allá Vale, buena A tomar vientos Vale Despejado, César Chicos, tenemos algunos antiaéreos, amigos Más adelante ¡Madre! Iniciar, vamos Vale, he hecho, gente Madre mía Nos ha costado un poquillo, chicos Pero al final Lo hicimos, tío Con las herramientas climatológicas El peso total es de 7500 kilos Genial Resiste al viento Pero aún tenemos que aislar el interior con papel de aluminio Sí El de atrás Sí ¿Por qué aislar el cazatormentas con papel de aluminio? Eh, sabemos de reptilianos que utilizan armas de radiación gamma Pero eso no servirá Falta 5 centímetros de plomo para bloquear los rayos gamma Oh Vale Todo el mundo a trabajar Buena pinta Chapado compuesto Y vidrio templado Pensé que había que mejorarlo en cuanto empezaron a disparar ¿Cuántos caballos? 625 ¿Te pasa a menudo? ¿Que me disparen? No, no mucho Sí Todo el tiempo Sí Tú también tendrás que acostumbrarte ¿Y cuál es la clave? No sé Que te disparen más Che, qué bueno No hay casete? No me pareció importante La música no es importante Me pareció más importante construirlo para resistir a los tornados Sí, bueno Pero la música importa Sí, claro Bueno Avísame cuando esté listo, ¿vale? Vale Le pondré un casete, entonces Sí, anda Pon un casete Que bueno, tío Cómo molan las misiones estas Bueno Menos mal que nos hemos dado por Por coger eso Vale Hecho, ¿no? El cazatormentas Conseguido Vale Helicóptero grúa Próspero Vale Bien Ahora a ver ¿Qué hacemos, gente? Vamos a ver Tenemos Alguna misión más No De esas no Tenemos esta Desvío Vamos a seguirla Y vamos para allá A ver Podemos irnos Aquí No, porque aquí Allí no hay, ¿no? A ver No Vamos por aquí Venga Sí Vámonos Ya, hay un estadio ahí De fútbol o algo, tío Ah, ya Sí, ya Ya fui yo ahí una vez Vale Ya estamos aquí Iniciamos Vamos a ver ¿Qué pasa? Eh, Rico Sargento y su equipo Necesitan instalar Los cañones de viento Nueva Voz Pero hay un problema La ciudad está a reventar De la mano negra Necesitamos un señuelo Voy para Nueva Voz Buscad un tanque De la mano negra He dejado marcado uno Vale Bien Busca el tanque Busca el tanque Vamos para allá ¿Cuál es el plan? Robad el tanque Cuando la mano negra Venga a por él Le extendemos una emboscada Y le damos tiempo Al equipo de sargento Para que instalen Los cañones de viento Entendido Bien 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 Mira lo de fútbol Tío Qué guapo Tío Venga Vámonos No Cuidado Le decía yo Digo Ahí no puede estar Cuidado con los árboles Vale Lo veo Tanque encontrado Vale Enviad el tanque A estas coordenadas Fuera de aquí Ahora No sé Vámonos 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 Eh Qué pasa tío No puedo montarme Ahora Lleva el tanque Hasta la emboscada Dónde Por allí En serio Dónde está Dónde está Eh Que no veo nada Tío Guau Chaval Madre Madre La que se ha liado Chico Pero ¿Quién? ¿Dónde está Míralo? Venga Ya Vámonos Y me siguen Disparando Pero no sé Quién es ¿Por dónde Es eso Tío? Por allí Madre mía Que más se conduce Esto Chaval Míralos Allí hay más Venga Fuera No, no, no Que es por ahí Rico Vale Vale, por allí Por el parque Di que sí Ala Venga Pensad aquí Vamos, vamos, vamos Capullo ¿Dónde ha ido? Vámonos, vámonos No veo nada Con las flores Tío Vale Fuera Madre Y más gente aquí Y ese se queda ahí parado Muy bien Vale, me imagino que será por aquí Gente No Yo tiro para adelante Chaval Vale, para, 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 para Para, no Tío, tío, tío Que mal se conduce esto De verdad Buah, chaval ¿A quién la sobra me metió? Aquí la unidad tanque Hemos recibido demasiados impactos Pero que no puedo salir Socorro Chaval Cuidado, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿El helicóptero, tío? Allí A tu casa, campeón Vale, es por allí Vamos Ya estoy aquí Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¡Ostras! Mantén A los de la mano negra Vale ¡Ostras! Vale, vale Vienen más, tío Bien, vamos Vale Vale, hecho No, allí están Vale Cuidado Vienen más, eh Vale Mira eso Es como se han quedado Gente ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ostras! Cuidado 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 ¿Dónde están, tío? Venga, fuera Vale Vale Bien, tío Ya está Regresad a vuestros puestos El objetivo ha huido El objetivo ha huido, dice Lo que pasa es que les hemos dado una paliza Pero vamos Ya está hecho, ¿no? Esperemos que no se bugue ni nada Creo que esos serán todos Despejado, rico Gracias por tu ayuda Nada A ti Por dármelas La próxima vez robamos algo que vaya más rápido También Lo has conseguido Desvío Hecho Vámonos Mira estos Como se han quedado, tío Qué bueno Se han quedado Los pobres Mira a la gente Madre mía Lanzaminas, tío Esta me llevo mejor De lanzaminas ¿Y la otra cuál es? ¿La que llevo? La escopeta Bueno, vale Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos más? Mira, tenemos aquí una misión de Javier, tío Un cargamento valioso Pero bueno, son un poco Un poco castañas La verdad A ver Otra misión más Tenemos ahí una, ¿no? Míralo Operación caminante de los vientos Vamos a hacérnosla Vamos a ir para allá Solicitar viaje Sí Vale, pues tío Va todo escándalo Ya tengo todo el mapa Como habéis visto No, hombre, no Todo el mapa, ¿sabéis? Hecho Pero más o menos ¿Sabéis? Solo estoy grabando lo que son Como tiene poca aceptación ¿Sabéis? No se puede grabar todo el juego O es tan grande este juego, chicos Es muy largo Y el mundo Esto está Es grandísimo ¿Sabéis? Así que Lo que he hecho es hacer Misiones de esas secundarias Me las he hecho Y lo demás Pues Estas son las principales La verdad Así que venga Vamos a seguir Que esta es principal también Y tiene buena pinta Mirad Esto podemos Podemos destrozarlo A ver Quizá podamos hacer A ver Buah, si es que no le hago nada No tengo más Eh, ¿quién me está disparando ahora? Bueno, drones Vamos Sí, hombre Disparar Pasa, tío ¿No se rompe esto o qué? Ahora A tomar viendo Vámonos Un espía menos del que preocuparse, sargento Vale Hecho, gente Pero vamos a tener que pillar armas, eh Porque no tengo Aquí no creo que haya, ¿no? A ver Vale Vamos a coger Mirad Mirad todas las cosas que tenemos desbloqueadas Vais a flipar Bueno, esta Entrega rápida Mirad Entrégamela Aquí Vale Y ahora ¿Qué más cosas tenemos? Escopeta Si es la que llevo Entrega rápida Editar Configuración A ver ¿Qué tenemos? Fusil de asalto Ostras, es esta, tío Esa no sé si la hemos probado, eh Esta, gente Pedir entrega Vale Operación caminante de los vientos Vale, aquí tenemos una Vale Y vamos a pillar la otra Muy bien No, 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 no Pero, ¿cómo son tan capullos? Vamos, vamos, vamos Vale, afuera En posición Justo a tiempo Bien Bien y un tornado Bueno Evacua Estoy en ello César Informa Recibido Voy tras el tornado El cazatormentas va genial Voy de camino a nueva voz Nos vemos Ostras, esto mola, tío ¿Has oído? Madre Rico Los de la mano negra Rico Adiós ¿Cómo? Mira Intentan asegurar los cañones Mierda Si no los destruimos Desviarán el tornado Y nos joderán el plan Sigue hasta la ciudad Yo me encargo de los cañones Como mola, tío Venga, vamos Sobre todo esta imagen Siempre que sale esta imagen Me encanta, tío Me acaba de haber puesto De fondo de pantalla Vamos ¿A dónde? Vaya Voy a por los cañones De viento Mira Si los mano negra Están aquí Sí Saben lo que nos traemos Entre manos Avisa a nuestras tropas Hemos venido a luchar Gente Tenemos a la mano negra Encima Voy Voy ¿Dónde están? Tío Tío Tío, ¿en serio? ¿Le doy o no le doy? Toma, campeón Ahora sí Venga, fuera A pillar munición Venga, fuera Si es que lleva Si es que llevan La que llevo yo ¿Sabéis? Fuera Venga, a tu casa No la había matado ¿Eh? Vámonos He encontrado un cañón De viento Y sí Primero cárgate Las cámaras De combustión De los laterales A todas las unidades De la mano Venga, vamos Las cargas De los laterales Se ha dicho, tío ¿Dónde está eso? ¿Allí? No veo nada Destruido los cañones De viento Ah, vale Vale, vale, vale Madre, chaval Vale, el otro está arriba Vamos Eh, eh ¿Qué pasa aquí? Venga, hombre Capullo Adiós Venga, vamos ¿Dónde le he visto yo Antes aquí? Me he cargado Todos los cañones De esta parte Falta uno En la otra parte Del desfiladero Voy para allá Voy, voy ¿Dónde? Fusil inteligente Tío No, prefiero llevarme esta Vámonos Se ha perdido el contacto Alerta a todas las unidades Vale, aquí hay munición ¿Por dónde es? Por aquí abajo Vamos Vamos Nada que me queda Sin munición Vale, bien Vamos 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 Vamos, vamos Vamos No tengo más Qué divertido Qué capullo Qué capullo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muérete, capullo Venga, fuera ¿Y este qué pasa? ¿No muere o qué? Vamos Vale, ahora Vámonos Vale Armas 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 de rayos Guau ¿Y esto? Vamos No, a revés A revés A revés Rico Muy buena Vámonos Vámonos Venga Pasando Vale Lo veo Lo veo Ah, no tengo munición De esta, tío Guau Pues veremos A ver Cógela, cógela Bien Vamos Vamos No, a revés Hay armas allí, eh Madre Eso es Todos los cañones Están inutilizados Confirmo que el tornado Está entrando por el paso Espérame en el paso César Voy de camino Recibido Vámonos, tío ¿Por dónde salgo, tío? No tengo ni idea, chicos Por aquí, ¿no? ¿Por dónde he entrado? Vámonos No No, rico Concéntrate, tío Guau 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 Chaval Míralo Ahí está Se ha perdido el contacto Alerta a todas las unidades Venga, vamos ¿Cómo condujo yo esto? Que no me deja, tío O sea Se ha quedado pillado Míralo Ahora, chaval Ya estaba acojonado, tío Veamos de lo que es capaz Este cacharo Sí Gracias Mantente lo más cerca posible Del tornado Tengo que obtener Las lecturas necesarias Vamos allá ¿Eso es un casete? Sí He hecho una mezcla De canciones Ponla Bueno, verás Vale Está bien Chaval ¿Qué pasa, tío? Ahora Mira, los coches volando Por ahí Guau Puente a tomar viento Chavales Ya te digo ¿Estás seguro de esto, rico? Demasiado tarde para pensárselo, amigo No, tío Pero Madre mía, chaval Vamos, vamos Ya Es que, tío Ah Otra vez Pero, chaval Venga Guau, guau, guau Qué mal La mano negra Está redirigiéndolo Intentan impedir Que llegue a la ciudad César Coge el cazatormentas Y sal de ahí Voy a enderezar el tornado Madre Cuidado Rico Al aeropuerto Nueva voz Te informo por el camino Hostias, tío Vámonos No sé qué era eso Madre Venga, fuera Tienen media docena de cañones apostados para contener el tornado Solo tienes que cargarte los que le cortan el camino Señálamelos Gracias Los estoy viendo Vamos Rico Uno de cuatro, gente Vamos Vale, buena Vale, bien Vámonos Un conjunto menos No veo nada No veo Pero, tío ¿Qué pasa aquí? Hola, chaval Vamos Rico Vamos Que le cuesta Nos cuesta ahora Vale, vale Quito No Me están disparando también ¿Quién leches será el que me dispara, tío? Vamos, hombre Venga, fuera Vamos Solo queda uno más Vamos Me están poniendo a caldo ¿Qué pasa? Que no tengo más Ahora Vale, vale, vale Ahora dónde estaba Allí Venga, fuera Vale Vale Hecho, gente Vale, ¿para dónde? Vámonos ¡Ah, tío! Joder, macho Vámonos Vaya tela, chaval No, no, no Rico, no, rico Madre mía, chico Vamos Vamos, rico Que no me dejas bajar abajo, tío A tomar vientos Mira, mira Se ha quedado pillado, gente Que se ha quedado pillado, chico A la venga Que no, que no, que no Que se ha quedado Se ha quedado drogi, tío Se ha quedado drogi Venga No Bien, vamos, vamos Estamos en zona de guerra Rico, tengo problemas ¿Qué pasa, César? He intentado saltarme un control de carretera de la mano negra Y, bueno, me han rodeado El cazatarmentas aguanta de momento Pero Voy para allá ¿Dónde está? Ve con César ¿Pero dónde está? Ah, está allí Vamos, vamos Que me coge el tornado, verás Bien, bien Vamos Venga, fuera No, le he dado ¡Hala! Pero, pero ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¡Mare mía! ¿Dónde está? Le doy al árbol No a él Venga, tío ¿En serio? ¡Buah, chaval! ¿Dónde está? En el helicóptero o algo ¡Hala! Venga, fiesta Pero, tío Madre mía, chaval Se acabó Menos mal ¡Wow! Sí Estoy deseando ver ese ovni de cerca Sí Mira César casi está en posición Vale Yo también Sube a un terreno más elevado Va a empezar el espectáculo Mierda Torre espinosa Ha caído Muy bien Preparaos Cañones Disparad Ahora Cañones en marcha Funciona Buen trabajo, gente Bien hecho Y pues mira lo que hay ahí Nos ataca la mano negra Hay que proteger los cañones de viento Son demasiados Aguantad ahí Ahí va, rico Yo me encargo Ahí está Sí, señor Vale, chicos Pero esto será en el próximo episodio Que si no Se nos va a pasar ya A ver Lo dejamos aquí Chicos Y bueno Espero que os haya gustado, gente Y nada Chicos Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Ese like Que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante, chicos Nos vemos Un saludo Que tengáis un buen día Chao Chao